Estuvimos de asamblea hoy aquí en El Dorado. Fue una asamblea particular para nosotros porque nos acompañó varias organizaciones de agricultores familiares, organizaciones sociales, que vinieron a acompañarnos en la lucha que venimos dando por la reincorporación, por un lado, que es principal para nosotros, entendiendo que la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar es el puntapié inicial para una política para este sector, que también es una lucha histórica de nuestro sindicato, de luchar por más derechos para los agricultores familiares, los campesinos, los pueblos originarios de nuestra provincia y del país. Empecé a trabajar a partir de enero del 99, más o menos, donde me llamaron para incorporarme en lo que en ese momento era el programa social agropecuario. Acá en Misiones, particularmente a todos los que estábamos luchando por una política para la agricultura familiar, nos despidieron. En el momento de ser despedida estaba trabajando en la zona sur de la provincia como técnica de terreno, acompañando a las organizaciones de la agricultura familiar, faltándome dos años para jubilarme, me echan de un trabajo, digamos. Y ya con la edad que tengo no puedo conseguir trabajo, sino es retomar lo que yo ya hace años vengo haciendo. Tengo que decir, y lo digo en cualquier lugar, a mí me jodió la vida. Fui despedido en abril del año, hace dos años. Fue grande, el otro día cuando vinimos y escuchamos todas las declaraciones, decía, este es un proceso que se está iniciando, sí, será cuestión de tiempo para la reincorporación, como decía, que se iba a hacer por etapas. Justamente uno de los que preguntó ese día fui yo, cuáles eran las etapas, que eran las primeras de los delegados, los que estaban judicializados, y los que después el resto de los técnicos. La verdad que encuentro muy gratificante poder encontrarme con otras organizaciones campesinas que están apoyando todo este proceso y el reclamo justo que está haciendo Secretaría de Agricultura Familiar por las reincorporaciones, por presupuesto y por políticas públicas para el sector de la agricultura familiar. Creemos fundamental que nosotros como organizaciones sociales apoyemos con toda nuestra fuerza el reclamo de nuestros compañeros porque la verdad que hacen falta muchas políticas públicas para este sector, hacen falta trabajadores que estén dentro de la agricultura familiar. Muchos de ellos, más que compañeros, son nuestros amigos por tantos años que estuvieron acompañando al sector productivo. Y me parece que en un contexto de crisis alimentaria, el sector que produce alimentos tiene que ser el más apoyado. Nos creamos como organización con varios técnicos despedidos que hoy son despedidos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar que nos ayudaron y acompañaron todo el proceso, toda la gestión de tierra en la zona Poza Azul. Todos los compañeros técnicos que conozco desde el 2000 hasta hoy siempre se sumaron en las marchas, en los cortes de ruta que nosotros hacíamos, en las gestiones a nivel provincial, nacional también, y se sumaron en las luchas sociales de los productores. Y ahora es el momento de nosotros como productor sumarse en la lucha de estos compañeros despedidos. Definimos varias estrategias para seguir en la lucha, para si es necesario volver a las calles. Digamos, hay una voluntad y un ánimo de continuar con estas, nuestras principales reivindicaciones, como decía acá el compañero, de la reincorporación y de las políticas públicas para el sector. Y en eso va nuestro compromiso, en eso va nuestra continuidad en la lucha. Y estamos comprometidos como gremio y estamos, digamos, como trabajadores del Estado. Estamos al servicio como siempre, como venimos construyendo desde hace más de 20 años, con las organizaciones. Y así vamos a seguir hasta lograr nuestros objetivos, digamos, ¿no? Con estos mecanismos que tenemos de asambleas, de acuerdos, de puntos de acuerdo, puntos de lucha, lucha y diálogo, lucha y diálogo, hasta conseguir nuestros objetivos.